El Qasani era persona de interés para las autoridades de Bélgica, pero no muy peligrosa, decían. No lo consideraban una amenaza inminente a pesar de sus vínculos yihadistas y por eso no le vigilaban constantemente, ha admitido esta mañana el ministro del Interior. Ahora se investiga si el Qasani pertenecía a uno de los grupos extremistas islámicos que operan en suelo belga y si incluso seguía órdenes de los terroristas de ISIS, que en las últimas semanas han señalado a Bélgica como próximo objeto de su cólera. Podrían ser estos los que le suministraron las armas, según medios belgas, esas que el Qasani dijo haberse encontrado en un parque de Bruselas. Suficiente armamento y munición como para haber provocado una auténtica carnicería. El premier belga ha sido uno de los invitados a la ceremonia con la que Francia ha rendido sus máximos honores a los cuatro valientes, tres estadounidenses y un británico, que frustraron la masacre. Frente al terrorismo no podemos ser débiles, tenemos que actuar unidos. Necesitamos hombres y mujeres con coraje, dispuestos a jugarse la vida por defender la libertad. De momento París mantiene la máxima alerta antiterrorista y hay más policías en estaciones, trenes y calles. Y Francia, Bélgica, Holanda y Alemania estudian hoy nuevas medidas de seguridad como los registros pasajero por pasajero y vagón por vagón en transportes internacionales, como los que ya se hacen desde ayer en Bélgica. Y el Qasani, bajo custodia francesa, pasará a disposición judicial mañana.